Mis queridos Ouyitis Miren la forma en la que vamos a despedir al alza Miren la forma en la que vamos a despedir al alza Miren la traje al plazón para grabar el tunelcito navideño Chequen el efecto visual de esta cosa Hola bestia me mareo Me mareo Estamos dando vueltas Pero si me haría cabrón en la neta Quien se me arde No manches lo predijo Chande Hombre 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 Hombre